Desde ahora en adelante soy José Clemente. Si me dices José, no te voy a escuchar. ¿Se hacen de ti, barrio? Sí, hermano. ¿Por qué el cambio ahora? Porque a mí me gustó así. Ahora, a mí me gustó. Y si no les gustó a ustedes, me va a ir a chingar. Yo estoy diciendo de alguna forma, yo es mío. Para nosotros también nos vale. Ya les estoy diciendo, desde ahora en adelante soy José. Sí, está bien. Si no les gusta, ¿se pueden hacer preguntas? O sea, ¿vas a cambiar tu acta o no? ¿O qué tú quieres? En Estados Unidos y aquí. Ah, bueno, está bien. Pero se pasa. Sí, la de Dios. Todo está bien. Sí, José. Cuando yo les estoy diciendo, lo sabían. ¿Qué se está viendo? Yo les estoy diciendo una cosa, yo les veo que lo están tomando. Está bien, José. Yo les pido una disculpa, te pido una disculpa si dije una grosería. Porque también para eso te pido una disculpa. Está bien. No voy a decir groserías. Pero si te ríes de mí, lo que estoy diciendo, pues te mando a jugar. ¿Por qué me voy a reír? No, José. Pero eso no es de mala onda. No, por eso, yo también de mala onda no les estoy diciendo. Yo les estoy diciendo que ya cambié mi nombre. Y ahora en adelante soy José Clemente. Bueno, órale. Está bien. Si no les gusta. Pero si quieres que me diga Clemente, no José. Ándale. El José, que donas. Si me dices José, no te voy a escuchar. Ahora estoy de acuerdo con Pablo, que a mí no te voy a escuchar. Sí, sí, David. El único de esto, ya les pido una disculpa si o no. ¿O lo entiendes? Entonces ya les pido una disculpa. Bueno, ya, ya, ya. Entonces, pues entiendan. Sí, ya, ya. Ya les estoy diciendo que no me quedan un hombre. Si no me quedan un tíder. Pero nadie te reprochó. Bueno, la regué. Exacto. Ya pedí una disculpa. No, está bien. Tienes que decir cómo quieres que te diga. A ver, Clemente. Ya le dijo. Clemente, ya. No sé que no te corrí. Clemente o Clemente, pero ya me voy a decir José. O Clemente solo. Clemente. Ya, vamos a seguir cantando Clemente. Árale. Está bien. Gracias. ¿Cuál quieres cantar? Sí. No, no vas a hacer eso.